A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to you! Saludos amigos, hoy estamos en martes, martes 6 de abril del 2021. El programa 9500 o 606 está corriendo para todo el mundo, todos los ecuatorianos, en cualquier colonia. Envíennos sus videos, encantado de la vida, lo estaremos promocionando. ¡Fabuloso! Haremos amistad, que es lo más bonito, cómo se encuentran también. Y a través del 10 sobre 10, es muy fácil. 10 en números, sobre en letras 10 en números, o en WhatsApp, o en el correo, es fácil. Hoy está cumpliendo años uno de los gratos amigos, Don Luchito Cajas de la banda Tocusito de Machachi. Y les agradecemos a ellos sus videos. Y les deseamos feliz, a mi tocayo, feliz cumpleaños con toda la familia, que la pasen bien. Y tendremos algunas cositas más en este día martes con Carly Snack, los snacks de calidad, riquísimos, exquisitos, deliciosos, fresquecitos, en su hogar, en el momento que usted lo desee. Claro que sí, Carly Snack, como también el sabor en parrilladas, parrilladas de carne, parrilladas de mariscos. Todo está en la chimenea. Para abajo, para abajo, todos para abajo. Cha, 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 cha. Nene malo, otra vez. Cha, 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 para abajo, para abajo, todos para abajo. Y la banda para abajo, para abajo, y la banda para abajo, para abajo. Imitados para abajo, para abajo, los brillantes para abajo, para abajo. Y seguimos con la musiquita nacional Y que viva los friantes ¡Que viva! Y que viva los invitados Una guitarra ante ver y también una copita Una guitarra ante ver y también una copita A mi linda comadrita lo vamos a festejar A mi linda comadrita lo vamos a festejar Lo vamos a festejar Los friantes no darán bastante chicha de jora Los friantes no darán bastante chicha de jora Y si está bien chumadora para con gusto bailar Hola somos la agrupación Roberts Van Y un saludo especial a la 10 sobre 10 Así es Luis Ernesto y como siempre gracias por esta gran oportunidad De estar en este 10 sobre 10 mil felicitaciones Cada día es una nueva aventura Y aunque extraño mucho a mis compañeros En casa todos cumplimos misiones Yo arreglo mis juguetes Hago mis heberes Y les doy a comer a mis pajaritos Uno se llama Panchito El otro Pica Pica Y el otro se llama Fiesta Las películas las vemos con mi familia Ayer vimos los pitufos Buenas Yo me quedo en casa No salgas de casa Cuídate Lávate las manos Ponte la mascarilla Y recuerda que falta poco Carly Snacks Carly Snacks Tres veces W.CarlySnacks.com Contigo siempre Acupuntura coreana Medicina milenaria oriental Hernia discal Nervio ciático Lumbago Parálisis facial Colitis Gastritis Estreñimiento Prostatitis Ardor de las plantas Zumbido del oído Migraña Sobrepeso Diabetes Tiroides Ansiedad Trastornos menstruales Trastornos menopausia Estrés Ansiedad Tic nervioso Depresión Insomnio Mare Medicina milenaria coreana En Quito The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida Isidua Lloras Auspicia Odonto Hell Orangine Alianza del Valle El Palacio de Hielo El Palacio de Hielo Carnes Dax Parrillada la chimenea A su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E ensaladas con calidad, con calidad, sabor y excelencia Teléfonos 2-644-287 2-641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Hola que tal amigos del 10 sobre 10 Nosotros somos los 10 sobre 10 Eso muchas gracias Que bonito que cantan Muchas gracias Donde están las negritas Consentidas De la Pampa Que están aquí Allá un saludo Miren que lindas Al fondo Ay corazón ¿Por qué la quiero tanto? Es que me has puesto Entre la espada y la pared Y aunque en esta canción No pronuncio su nombre Ella bien sabe Que para ti siempre serás Será la reina La negrita consentida La que a mi vida Sin pensar Un día llegó Con su mirada Tan coqueta Y piel canela Negrita linda Eternamente Te amaré Serás la reina La negrita consentida La que a mi vida Sin pensar Un día llegó Marcelo Marcelo Medoya Pidieron otra Y se cansaron ¿No? Hacían de ser El todo Piden el botrito Y se cansa A ver Ay corazón ¿Por qué la quiero tanto? Es que me has puesto Entre la espada Y la pared Y aunque en esta canción No pronuncio su nombre Ella bien sabe Que para mí Siempre serás Sé Aquí La que a mi vida Sin pensar Más fuerte Con su mirada Tan coqueta Y piel canela Negrita linda Eternamente Te amaré Serás la reina La negrita Y eso de diez Linda eternamente Te amaré Muchas gracias Lo dejamos ir No, no, no Que se vaya Que se vaya Nomás dice el disco ¿No? Tiene más actuaciones Queremos agradecer Infinitamente Al señor alcalde Del municipio de Quito Distrito Metropolitano Hoy contamos también Bueno Que venga como sorpresa Eso sí Acupuntura coreana Medicina milenaria oriental Hernia discal Nervio ciático Lumbago Parálisis facial Colitis Gastritis Estreñimiento Prostatitis Ardor de las plantas Zumbido del oído Migraña Sobrepeso Diabetes Tiroides Ansiedad Transtornos menstruales Transtornos menopausia Estrés Ansiedad Tic nervioso Depresión Insomnio Mareo Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad De calidad De calidad 0984095243 Tu evento virtual Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán Que viva Ecuador Compartir el escenario Con este Es una aventura Loco Porque Este es mi animador Favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez El enlace En vivo Y bueno Parrillada la chimenea A su casa Un gustito De las mejores Carnes y mariscos Al carbón E ensaladas Con calidad Sabor Y excelencia Teléfonos 2 644 287 2 641 479 Celulares 097 871 86 72 0984595292 Atención De 12 a 21 horas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención Amigos Automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De sus llantas Y excelente atención En lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto ¡Venidos amigos! ¡Venidos amigos! ¡Venidos amigos! ¡Venidos amigos! ¡Venidos amigos! Vete para acá Sé que Desde Longasucia A Berta ¿Ha pasado cuánto tiempo? Bienvenido Casi 10 años Buenas noches mi gente Un abrazo grande a todos Ustedes son de acá Del sector, ¿no? Primero Me hace poner nervioso Porque me coge de una Y me dice que pase Pero bueno, qué gusto estar aquí esta noche Estamos ya preparando todo con la banda Estamos listos para el show Les recordamos que la banda lanzó el nuevo disco Así que lo estamos vendiendo también por acá Harán el gasito, panas, lleven el original Y bueno, pues en un ratito ya arranca la banda Bueno, de ese tocar puertas A lo que te encuentras hoy grabando en Argentina Y grabando para todo el mundo hispano parlante Ha sido difícil el trabajo Pero el que la sigue, la consigue Sí, la verdad que en realidad es algo muy complicado Es algo muy duro Hemos sacrificado mucho tiempo con nuestra familia Pero es lo que amamos, es lo que nos gusta Y es para lo que estamos, para lo que nacimos creo Entonces estamos muy contentos Ha sido un trabajo duro grabar el nuevo disco Pero el apoyo de la gente es lo más importante Vamos organizando los instrumentos Hoy tengo a un grato amigo Él es un amigo de Calderón Es el administrador zonal de Calderón El señor abogado Fernando Morales Un grato amigo Fernando, bienvenido Gracias el apoyo Y esta gente linda De la fiesta de parroquialización Te da la bienvenida Muchísimas gracias Luis Ernesto Vecinas, vecinos, buenas noches Que viva Calderón No se escucha Muchachos, parece que están con frío Algo les pasa a mis panas Vamos a hacerle con más energía Pero que se escuche toda la gente Hasta el fondo, acá adelante Que viva Calderón Esa era, ahí está más bacán Muchas gracias David Yo quiero expresar el más cordial saludo De parte del alcalde de Quito El doctor Mauricio Rodas A todas las vecinas, vecinos Que hoy se encuentran presentes Celebrando estos 119 años De fundación de la parroquia de Calderón Muchísimas gracias Porque cuando tú animas estos eventos Tenemos este esceno total Vecinas y vecinos Disfrutemos la fiesta nuevamente Que viva Calderón Muchas gracias El administrador sonal de Calderón Cristina Buenaño Hola ¿Quién tiene una? A mí me gustaría saber ¿Quién tiene una tiendita? La gente que tenga una tiendita Ah, una señora, una señora Las señoras son ¿Cómo se llama usted? Teresa Marchaire Usted tiene tiendita Mírenme a los ojos ¿En dónde tiene la tiendita? En la bota ¿En la bota tiene? ¿Desde ya vino a bailar? Sí Qué bueno Por favor regálele a nombre de Vitrina Buenaño Para los caramelitos Pásela por encima ¿Con quién vino? Vino para que le ayuden Eso, por favor ¿Ah? ¿Dónde? En las fiestas de parroquialización Carroquialización de Calderón Y los 32 años del 10 sobrevive Ahora sí muchachos ¿Dónde está la gente Que vino a pasar la vida En esta noche? La gente más animada Con la mano arriba Todos dicen ¡Arriba! 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 Yo soy paisano Hola Te habla tu amigo Tu pana Tu yunta Tu adú Tu parcero Tu body Tu mijín El miche A unirme a esa celebración De este programa popular Que llega realmente al pueblo Del 10 sobre 10 Pasión tropical En el 10 sobre 10 Que Dios me lo bendiga Un abrazo para toda mi gente Del 10 sobre 10 Hola mis amores Yo soy Janet La chica fuego ¡Au! Otra estrella 10 sobre 10 Aquí estamos Desde el corazón De Carly Snacks Y queremos decirte Gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Deliciosos productos Carly Snacks Es toda una familia Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz Frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres Madres Hermanos Primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote En los momentos más especiales De tu vida Carly Snacks Del campo Naturalmente para ti En este lugar La magia Se hace realidad Los sueños Se convierten En algo posible Si deseas adquirir Nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre Tres veces W Punto Carly Snacks Punto Com The House Five Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones Permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horario Selección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidro Allora Auspicia Odonto Hell Orangine Alianza Del Valle El Palacio Del Hielo Carly Snacks Parrillada La chimenea A su casa Un gustito De las mejores Carnes Y mariscos Al carbón E ensaladas Con calidad Sabor Y excelencia Teléfonos 2-644-287 2-641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención De 12 a 21 horas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho Laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitana Atención Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención En lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto La Pampa Y benindales toda la alegría A nombre de la zona Calderón Saludos para la doctora Lucía Chugat Por favor Marcelo Pedoya Salta. ¡Y que nunca se acabe la alegría! ¡Que viva Calderón y la manito arriba! ¡Con ustedes! ¡La Valgancia! ¡Un abrazo grande a toda nuestra familia! ¡Por eso yo te quiero dar algo de corazón! ¡Iremos a festejar hasta que el mundo se abrazó! ¡Por eso yo te quiero dar algo de corazón! ¡Iremos a festejar hasta que el mundo se abrazó! ¡Y arriba los corazones de mi gente! ¡Dónde está la gente más positiva de esta noche que levante la manito arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Y vamos a hacer una cosa, muchachos, esta noche! ¡Toda la gente que está aquí presente! ¡El que no levanta la manito arriba está aburrido y se quiere ir para la casa! ¡Quiero ver la mano arriba! ¡Dice! ¡Sóltate arriba! ¡Sóltate arriba! ¡Sóltate arriba! ¡Wepa, wepa, 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 wepa! ¡Arriba! ¡Y esto dice! ¡Qué bonito público! ¡Pap, pa, 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 pa! ¡Palmas, las palmas, las palmas! ¡Y las palmas van arriba, van arriba! ¡¿Qué dice? ¡Todo con las palmas, wey, wey! 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 ¡Todo con las palmas y dice! ¡Para vuestro importante! ¡Y como dice! ¡La vacancia alegó, la vacancia alegó! ¡Esto es cumbia! ¡Dale mariachi! ¡Y las palmas, wey, wey, wey! ¡Qué dice! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es cumbia! ¡Dale mariachi! ¡Ya se prendió la fiesta, wey, wey! ¡Ya se prendió la fiesta, wey, wey! ¡Ya se prendió la fiesta, la vacancia suena, ya se prendió la fiesta! ¡Ya se prendió la fiesta, ya se prendió la fiesta! ¡Ya se prendió la fiesta, la vacancia suena, ya se prendió la fiesta! ¡Y te pone a saltar, bailar y gozar! ¡Y te pone a saltar, bailar y gozar! ¡Con mucho cariño para Calderón, dice! Voy de un barrio en cumbia, barrio popular, de este chavo me la juego para no mendigar. Llevo la cumbia en la sangre y la traigo para gozar, la canto porque quiero y no por imitar. Y aunque más de uno se quiere matar, la cumbia de la vagancia es lo que va a sonar. Llevo la cumbia en la sangre y la traigo para gozar, la canto porque quiero y no por imitar. ¡Como dice Mariachi! Y quiero ver a mi gente más animada con la mano arriba, Calderón. El que no levanta la mano arriba es porque no le gusta la vagancia, así que dice... Toda la banda es que con las manos arriba, toda la banda no siento palmas. ¡Qué bonito público que se ve en esta noche! El aplauso para ustedes, muchachos. Seguimos con la fiesta, así que a bailar todo el mundo, esto dice... Si te gusta mi cumbia, con la mano para arriba. Si te gusta la joda, con la palma está ahí. ¡Palmas! Si te gusta mi cumbia, con la mano para arriba. ¡Pues! Si te gusta la joda, con la palma está ahí. ¡Y el grupo más animado, una bulla! Toda la banda es que con las manos para arriba. Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán, empieza...